Dios mío, si tú conmigo, ¿quién contra mí? Edisberto Pérez, Dionisio Aria, Javier Vega, aquí está el roné, el poeta. Me traigo una tristeza, desde que tú partiste, dejando una onda herida. No sé por qué lo hiciste, si yo no merecía. Es más que tú me hiciste, no era la pareja perfecta. Y los días no eran grises, y sé que los hombres no deben llorar. Pero yo lloro de dolor, juré que nunca me iba a enamorar. Y esta tristeza no la cura el licor. El oficial de Rocha, Elisabel, Urielito Canole. Oye, Dago, Osvaldo Massa, Yerrochi, Rafiti. Aunque ya no estés conmigo, te deseo lo mejor. Dice que cuando uno quiere, mejor solta ese amor. Aunque ya no estés conmigo, te deseo lo mejor. Dice que cuando uno quiere, mejor solta ese amor. Me traigo una tristeza, desde que tú partiste, dejando una onda herida. No sé por qué lo hiciste, si yo no merecía. Es más que tú me hiciste, no era la pareja perfecta. Y los días no eran grises. Jesús, David y Dene, mi niño lindo. Aquí está el rojón. De la tita, la tita. De rocha soy yo. Ya no vuelva, ya no te necesito. Que de tanta tristeza, mejor yo estoy solito. Ya no vuelva, ya no te necesito. Que de tanta tristeza, mejor yo estoy solito. Yo, Lady y Angel. Dice que los hombres no deben llorar. Pero yo lloro de dolor. Ya no vuelva, ya no te necesito. Que de tanta tristeza, mejor yo estoy solito. Ya no vuelva, ya no te necesito. Que de tanta tristeza, mejor yo estoy solito.